Disculpa, ¿sabías que con tu ayuda, por primera vez en la historia, tu gobierno ha logrado apoyar a 5 millones de familias en pobreza extrema, con alimentación, educación y salud? ¿Perdón? No, 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 me estás confundiendo, yo no hice nada de eso. Claro que sí, con tus impuestos ayudas a que 25 millones de mexicanos mejoren sus condiciones. Entérate de nuestros logros y retos como mexicanos, en el cuarto informe de gobierno este primero de septiembre. Cuarto informe de gobierno, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Contigo es posible. Se siente muy padre que uno pueda ayudar a quien más lo necesita.